Vivir para cuidarte significa que la vocación médica y la dedicación por el paciente son el corazón de todo. Por ese motivo nace el Instituto Cardiovascular VITAS. Un nuevo espacio donde todas las especialidades médicas relacionadas con tu corazón se unen con la investigación, la docencia, los procesos más innovadores y la atención médica de un equipo de expertos de primer nivel. El nuevo Instituto Cardiovascular VITAS cuenta con la tecnología más avanzada y con los mejores profesionales de cada especialidad, trabajando como un solo equipo por tu salud. Porque en VITAS lo hacemos todo con el corazón en el centro. VITAS. Vivir para cuidarte. VITAS. VITAS. ¡Gracias!